9 y media de la mañana subiendo al chicharro A buscar a la busquita A buscar a la maimodal A la madre de la chavala esta que madre mía Que vaya la cula que tiene en la cabeza Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Aquí el amigo! ¡Aquí el comisor! ¡Aquí el comisor! ¡Ay! ¡Venga! ¡Aquí el comisor! Estamos llevando al primer peaje A buscar a la loca en la colina Alia Rosita Entrando en quinta al peaje casi Inde peaje por mi... Hola otra vez Durango Vamos para allá Ya nos hemos hecho medio camino ya ¡Aquí el medio caminito! ¡Ay! ¡A la íntima tori! ¡A la íntima tori! ¡A la íntima tori! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.